Bueno, este tipo de acciones es responder a las necesidades de la gente. Justamente vemos que desde horas muy tempranas, 5 de la mañana, ya había una cantidad de gente esperando los números para poder ser atendidos. Y gracias al abanico de posibilidades que el gobierno ofrece, ¿no es cierto?, a la gente, al ciudadano de Itambémini y también de Posadas, que vienen de distintos puntos. Así que también agradecidos que lo hacen en la escuela, que es una escuela que terminamos el año pasado y bueno, está para la gente y para prestar servicios como corresponde. Decía usted, no es la primera vez que se hacen este tipo de actividades aquí en esta institución. La otra vez no suspendían las clases, ahora suspendieron las clases por la demanda. Bueno, un poco así. La primera vez fue un poco más pequeño, como le dije, el edificio aún no estaba terminado, era sin suspensión de actividades, pero al tener la extensión total del edificio y la cantidad de gente, que no es poca gente y también menino, ¿cierto?, es un caudal importante de gente y bueno, esperamos la autorización hasta ayer a mediodía, que habían pedido a la gente de paz justamente, y que sean con suspensión de actividades. Y bueno, autorizó la directora de Nive, la directora de vocación técnica, y bueno, y gracias a eso hoy se están atendiendo como debe ser a la gente y en todos los espacios de los cursos, en los tres bloques que están trabajando. ¿Son las mismas familias de los alumnos también quienes asisten, además de diferentes personas del barrio? ¿De los alumnos? Claro, de los alumnos. ¿Las familias de ellos también vinieron? Obvio, obvio que sí. Fueron invitados todos los de la comunidad, y a su vez a su familia, conocidos, vecinos, todos los que, y se socializó también en las páginas de la escuela. ¿Cuánta gente estiman ustedes que podrán atenderse hoy? Y bueno, 800 personas. 800 personas. ¿Qué cree usted que necesita más la comunidad educativa? ¿Qué atención está necesitando? Bueno, sobre todo salud, salud, salud y también la parte de documentación que vimos que sí da una respuesta a una necesidad que es fundamental, ¿no es cierto? Salud, como le digo, y también el operativo del gas, que no es cierto, también es fundamental para las economías de las familias. Todo se desarrolló con normalidad, y hoy nuevamente trabajando con el operativo del programa de asistencia solidaria, muy cerca de la gente, como pide el gobernador de la provincia, y bueno, acá esperando al vicegobernador, gobernador electo también, que siempre acompañó con todo su equipo desde la vicegobernación al programa de asistencia solidaria. ¿Cuáles son las líneas a seguir de ahora en más? Trabajar como siempre, digamos, no, no, esto, simplemente esto ha sido un proceso electoral y donde debemos seguir fortaleciendo este tipo de actividades, trayendo los servicios a los barrios de Posadas, al interior de la provincia. La semana que viene estamos en Puerto Rico con el programa de asistencia solidaria, hoy estamos acá en Posadas y trabajando cotidianamente, tratando de que la gente, bueno, pueda acceder a estos servicios muy cerquita de sus casas, que es lo que nos pide el gobernador, y este es un programa que lo ha creado en su momento el ingeniero Rovira, y donde sin duda la aceptación de la gente es muy buena, y esto hace que esto tenga la concurrencia que tiene siempre. ¿El ministro cuando van al interior llevan también el servicio de gas? No, no, en el interior no, esto es exclusivamente para Posadas, es difícil llevarlo al interior, digamos, porque ya hay que hacer otro tipo de coordinación y el costo logístico, acordate, también influye en esto, pero sin duda este es uno de los grandes aciertos también del programa, la garrafa social que creo que le sirve mucho y se ve, se ve por la alta demanda en cada uno de los barrios donde la gente asiste masivamente, bueno, ahorrarse unos pesitos, ¿no? En estos momentos difíciles. En este contexto difícil justamente como dice usted, ¿cuáles fueron las necesidades que plantean los intendentes para el interior de la provincia y en la cual van a tener que poner el foco ahora? No, son diversas, digamos, los municipios tienen sus características propias, creo que la gran demanda siempre es con las condiciones climáticas adversas. En el interior, como ha sido estos últimos tiempos, el arreglo de caminos terciarios, de los caminos vecinales, pero en esto ha tenido un fuerte trabajo, no solamente con la asistencia con los fondos viales por parte del gobierno de la provincia, sino también con la gran colaboración que les brinda, trabajando codo a codo con los intendentes de la Dirección Provincial de Vialidad, con el ingeniero Estelato, no solamente con acciones como se ha visto acá en Posada, esto también se ha visto en cada uno de los municipios del interior, con asfalto sobreempedrado, cordón cuneta empedrado, la ayuda para el arreglo de los caminos terciarios, la construcción del programa 100 puentes, que fueron 200 puentes. Yo creo que esto marca cómo se trabaja con cada uno de los municipios, solucionando esta demanda, que es una de las que más piden los intendentes del interior con zonas rurales amplias y de donde sin duda sale la producción misionera.